El viceroy se convirtió en el jefe de Juárez casi sin querer, tras la partida de su hermano amado, quedó a cargo de la organización, pese a su falta de liderazgo y su temperamento inestable. Sin embargo, con el paso del tiempo y antes de caer, Vicente logró mantener el funcionamiento de la organización, conservó el poder y controló por varios años el territorio que un día fue del zorro de Ojinaga, todo esto antes de entrar en una dura confrontación con sus antes socios de la agrupación del Pacífico. En septiembre del año 2004, en la plaza Cinépolis de Culiacán, fue dado de baja a Rodolfo Carrillo. Aquella ocasión, Manuela Ponte Gómez, mejor conocido como El Bravo, recibió la orden por parte de Joaquín para borrar inmediatamente al hermano del Señor de los Cielos. El día que velaban a Rodolfo, el viceroy le llamó por teléfono a Ismael. —Te llamo para preguntarte si estás conmigo o no —dijo Vicente, con su característico tono alebrastado. —Estoy contigo, compadre. Supuestamente le contestó Ismael. —Entonces, si es así, quiero que me entregues a Guzmán. Contestó Carrillo. La respuesta nunca llegó y así comenzó la confrontación entre el Pacífico y Juárez. A Vicente también se le conocía como el general. Asumió el mando de la organización de Juárez en el año de 1997, pero su ascenso en el mundo del negocio no fue rápido ni sencillo. Se le criticaba su falta de liderazgo y una personalidad extremadamente irritable, según se menciona en un perfil psicológico elaborado por agencias de Estados Unidos. Su carácter determinó que los principales socios de su hermano amado se separaran de la agrupación de Juárez y comenzaron a trabajar por su cuenta en el Pacífico. Era evidente que no querían tener en su organización a una persona que no razonaba, sino que actuaba solamente por los impulsos del momento. Vicente Carrillo tuvo una fuerte presencia en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Sonora y Quintana Roo. Cuando le llegó el momento, no vaciló en tomar la dirección de la agrupación que en los años 70 fundó Pablo Acosta. Acosta fue el iniciador de los hermanos Carrillo, Amado, Cipriano, Vicente y Rodolfo. El que los presentó fue Ernesto Fonseca, quien era familiar de los Carrillo, aunque en diversas ocasiones Doneto ha negado este parentesco. El más aventajado fue Amado, Cipriano pasó mejor vida por causas naturales, Rodolfo fue borrado y el que libró todos los embates de autoridades y organizaciones contrarias fue Vicente. Sin el apoyo de sus principales socios, el viceroy se hizo de los servicios de un grupo encabezado por Arturo Hernández, mejor conocido como el Chaki. Este sujeto pronto cobró una fama enorme por la forma de llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, fue detenido en abril del año 2003, en el estado de Durango. El otro elemento importante de la organización de Vicente Carrillo fue su sobrino Vicente, hijo de Amado, quien cayó a finales de febrero de 2009 bajo los cargos de blanqueo. Poco a poco el general parecía quedarse solo. El momento más preocupante para el viceroy fue cuando Guzmán salió de Puente Grande. La hegemonía de los Carrillo en el negocio se vio mermada debido a que la agrupación del Pacífico planeó quitar del mando de la organización a Vicente y a todo lo que quedara de los Carrillo Fuentes. Así quedó establecido en una carta fechada el 13 de octubre del año 2004, firmada por Rodolfo Huerta, un elemento al servicio de los hermanos Beltrán. El hombre entregó la misiva a la presidencia de la República el día 15 del mismo mes, días después de haber escuchado una conversación entre los altos mandos del negocio, quienes desde Monterrey planearon acciones para lograr la consolidación del Pacífico como la organización más poderosa del país. Dirigida al entonces presidente Vicente Fox, la carta del elemento decía lo siguiente. Se solicita que el presente relato se divulgue, y se haga llegar a diversas dependencias de gobierno, para que las mismas confirmen lo expresado en la presente, y por lo tanto se inician las investigaciones correspondientes con autoridades, que no estén coludidas con hechos y personajes que a continuación se relatarán. Hace aproximadamente tres meses en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se realizó una junta entre diversos personajes, los cuales tienen relación con los grupos del negocio, y entre los que participaron en la misma, destacan por su importancia, Ismael, Joaquín, El Azul, Arturo Beltrán, entre otros. El objetivo de la reunión de los jefes del negocio, según escuchó Rodolfo Huerta, quien estuvo presente en la reunión, era planear la baja de Rodolfo Carrillo, y una vez realizado el hecho, decir que la acción le había llevado a cabo el grupo de la letra, teniendo como objetivo, terminar con la hegemonía que la familia Carrillo tenía sobre la organización, puesto que cuando Amado Carrillo estaba en el negocio, algunos de los jefes del Pacífico eran subordinados de él, manifestando dichos integrantes, que únicamente le debían lealtad a Amado Carrillo, y no a los otros miembros de su familia. Según el hombre, ese era el motivo por el cual Vicente no había podido ocupar tranquilamente el mando de la organización, porque poco a poco lo fueron minando, con las caídas de varios de sus hombres de confianza. Otro punto importante tratado en la junta de jefes, era eliminar a la organización de la letra. La gente del Pacífico llevarían a cabo este plan, aprovechando el apoyo de sus aliados en el gobierno. Estos objetivos, decía la carta, tenía como finalidad que Ismael, El Azul y Guzmán se adueñaran totalmente del negocio. Después de años de esplendor, Amado Carrillo se sintió acorralado y emprendió la escapatoria hasta Sudamérica. Primero se afincó en Chile, después en Argentina, y según la PGR, al final estuvo por varios meses en Cuba. Su partida fue sorpresiva, tanto que hasta la fecha circulan versiones de que simplemente se jubiló. Tal afirmación se acrecentó por el hecho de que antes de que se diera el anuncio de su partida, uno de sus hombres de confianza, conocido como Eduardo González Quirarte, tuvo varias entrevistas con altos mandos de la Sedena, con una sola finalidad, que cesara la persecución contra el Señor de los Cielos. Tan pronto fue llevado Amado Carrillo a su última morada, en la finca La Aurora, Vicente tomó las riendas de Juárez, organización que tuvo gran influencia en la política y en las autoridades del país, cuando la dirigía Amado Carrillo. Lo primero que hizo el viceroy como nuevo líder de la agrupación fue buscar un sitio seguro para establecerse. Escogió el municipio de Lerdo, en el estado de Durango, lugar tradicional de los jefes de Juárez, donde tuvo varias casas y donde era sabido que se escondía. Después se dedicó a cobrar las deudas, que tanto jefes del negocio como empresarios habían contraído con su hermano Amado, según declaró el hijo del Señor de los Cielos. Entre ellos estaban Juan Cepeda y Luis Piscini, a quienes Amado les había entregado 30 millones de dólares para comprar acciones del Banco Anáhuac. Tras ventilarse la presunta inversión de la organización de Juárez en dicho banco, salieron a relucir las relaciones de este grupo con políticos prominentes como Diego Fernández de Ceballos. A pesar de la separación de Ismael, El Azul y otras figuras emblemáticas que colaboraban con Amado, Vicente Carrillo supo colarse muy bien en la estructura política de Chihuahua. Con el gobernador Patricio Martínez, la agrupación de Juárez bajo el mando del viceroy alcanzó su mayor esplendor. Controlaba a todas las autoridades del estado y tenía de su lado hasta el procurador estatal Jesús Solís, quien fue investigado por la Ciedo por presuntos vínculos con los grupos del negocio. La organización de Juárez era vista por las agencias de Estados Unidos como una organización cimentada y en crecimiento desde el año 2002. Ese año, la División de Investigación Federal de Estados Unidos catalogó a la agrupación de Juárez como la organización más poderosa de México. En aquel momento se le atribuyó al viceroy, entonces de 47 años, la capacidad para recomponer la organización, que se vio mermada tras la partida de su hermano, pues informó que este grupo contaba con más de 3.300 elementos, distribuidos en más de 400 grupos, que tenían presencia en 17 entidades del país. Con el tiempo, Vicente acumuló varios expedientes en Estados Unidos por sus actividades. Posteriormente, las autoridades del país vecino giraron dos órdenes de presentación contra Carrillo, una en el año de 1997 y otra en el año 2000. En el año 2005, el gobierno federal creyó haber detenido a Vicente Carrillo, cuando presuntamente por una confusión, detuvieron al arquitecto, Joaquín Romero Aparicio, que tenía un sorprendente parecido con el viceroy. Aquella ocasión, Santiago Vasconcelos afirmó que habían capturado al general, pero la PGR dudó y arraigó a Romero Aparicio, quien finalmente fue liberado por falta de pruebas. Nunca se confirmó que se tratara de Vicente y tampoco se le acreditaron nexos con la organización de Juárez. Gracias por ver el video.